De igual forma, quisiera, en principio, feliz, que nos sentamos por la confianza, nos sentamos por la tranquilidad, que creo que es el primer paso que debemos de poder practicar, para poder, justamente, la red de diálogo, la red de la coordinación, lo vemos, porque cada uno de nosotros, seguramente, tiene dentro de los sueños para nuestro municipio. En esta oportunidad, antes de entrar a temas muy puntuales, quisiera pedirles a cada uno de ustedes, como miembros del Comú, que seguramente vendrán en la agenda de nuestro lugar. ¿Se les entregó la red de la cara? Por favor, porque es necesario. Mil disculpas, estos son los primeros pasos que seguramente estamos dando y todavía estamos progresando. Pero se lo voy a leer mientras llega a su respectivo lugar. La agenda, que se dice, agenda 01-2016, Consejo Comunitario de Desarrollo Comune, Municipalidad de Parzón, fecha, viernes, 29 de enero de 2016, hora, nueve horas, lugar, gimnasio de la Municipalidad de Parzón. La agenda está desarrollada de la siguiente manera, punto número uno, registro de participantes, acto protocolario, ingreso de nuestras banderas, entonación del himno nacional y canto, acción de mis recuerdos, invocación, adiós, apertura de la reunión, verificación de coro que lo hizo el Secretario Municipal, palabras de bienvenida a través del concejal Juan Barranco, aprobación de la agenda de su servidor, presentación de la corporación y equipo técnico, presentación de la corporación y equipo técnico, presentación de la una de trabajo a través de su servidor, establecer fecha para la conformación de los nuevos miembros del COMUDE y para las 12 horas está ofrecimiento de almuerzo. Es la manera de cómo está conformada la agenda. No sé si me permito preguntarles si es posible su aprobación o esperamos que llegue la agenda en sus manos. Muy bien, acá el profesor Bajín nos dice que podemos probar. Si estamos de acuerdo con lo que le digo, por favor, de levantar las manos. Si es posible, por favor, verificar si la mayoría está a la hora. ¿Qué está los compañeros? ¿Para qué? Secretario, si puede encontrarla, si estamos en la mayoría.